Si señor, vamos a continuar entonces con el primer numerito musical, con el primer cutarraza como solíamos llamar entonces Aquí está Florencia de Gracia, una inspiración que nace de Alz Pérez, la misma llama como título La Reina de Mi Hogar Música 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 Desde que te conocí, me siento tan diferente, sé que llegaste a mí, al que saldarte, al que verte Estoy roto por ti, no hago más que amarte, sé que me siento así, porque tú sabes valorarme Música 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 La chica de la portada Música 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 Música